La causa de Alessio en Dolores La causa de Alessio en Dolores Viene como el general Alessio en defensa de la democracia Viene Lenin Y tenemos a un fiscal que es el fiscal de Cámara De Mar del Plata Juan Manuel Petigiani El hombre dice que la causa tiene que volver al juzgado de Arcolini Donde el doctor Stornelli se ha declarado víctima de D'Alessio Entonces yo hice una advertencia el otro día De que en la causa esa Nosotros jugamos un partido muy complicado Porque D'Alessio en el cuaderno que le secuestran Secuestran una agenda Esa no se destruyó y no se volvió a reatomizar Como los cuadernos que conoce el doctor Albor Esa sí fue Conseguida legítimamente A pie de página coloca A sangre fría Truman Capote Eso lo tomé como una amenaza Directa a mí y a mi familia Y cuando uno ve Las cosas que tiene en el teléfono Este de Alessio Que le fueron secuestrados Realmente tendría algún grado de preocupación ¿Cuáles son, doctor? ¿Cuáles son esas revelaciones del teléfono de D'Alessio? Sí, ahí en el teléfono de D'Alessio Hay fusilamientos dentro de un auto, por ejemplo ¿Cómo? Sí, sí, sí Claro, sí Fusilamientos adentro de un auto Son imágenes tomadas De diferentes lados Que seguramente se las deben haber provisto Fuentes de la DEA Es un teléfono muy complicado el de D'Alessio Entonces Me parece que es para tomárselo Este, con algún grado de seriedad Y como veo que el cercano no se lo toma Y la cámara de Mar del Plata duerme el sueño eterno Este, hay que advertirle Porque acá en el juego está la vida de las personas Mucho más allá, digamos, de la libertad, de la honra Y bueno, cuando aparece lo de Loma de Zamora Y esto lo traigo a concatenación de lo que vos estás hablando, ¿no? Cuando salta lo de Loma de Zamora Este, claramente Ahí vemos como es que el vínculo cierra perfectamente O sea, las organizaciones Este, paralelas Y no tan paralelas Porque Voliuk y el otro Barreiro Eran, este, exfuncionarios Sino que uno ve realmente Cuál era la magnitud del problema Este, ahí nos damos cuenta claramente Que los abogados que van a ver A un preso a la cárcel Son parte de un esquema de investigación realizado por la AFI Independientemente del horror que significa El tema de espiar a un preso Pero, si es la relación entre un abogado Y su cliente Que es la relación privilegiada Más protegida por el artículo 18 de la Constitución Realmente tendría que llamar a un escándalo general Bueno, eh Y no veo a los colegios de abogados muy preocupados con todo esto No, la cuestión es que lo que hablábamos Bueno, hace Hace una Una media hora hablábamos con la doctora Natalia Salvo Sobre estas cuestiones, ¿no? Que Se ha desvirtuado De alguna manera Lo que es el concepto de verdad No en concepto religioso de verdad absoluta Sino de los hechos, ¿no? Los hechos son sagrados Las interpretaciones son humanas Y lo que se ha desvirtuado es esa cuestión Porque A ver La garantía Es una forma de garantizar la efectividad De los derechos Que están plasmados en las normas Y si no tenemos garantías para efectuarlas Y lo que se ha violado es esto Porque esta relación entre el cliente y el abogado Es sagrada Porque Es la única herramienta que tiene El ciudadano para defenderse Si se viola O el imputado Bueno, en este caso En el proceso penal En ese caso se viola esto Y esto es lo que hicieron, ¿no? Estos muchachos Sí Yo siempre digo que Cuando la derecha toma la manija en el país No reconoce ni a su padre Como dice Sarraf, ¿no? En una época determinada Bombardeaban Plaza de Mayo Después tuvimos lo del 76 Los 18 años de no gobiernos democráticos Y la primera vez que llegan por un medio ilícito Que es este voto Cuando llegaron al poder Mostraron claramente de lo que son capaces Entonces, claro Cuando uno ve y contrasta Que nosotros seguimos discutiendo Que tenemos un procurador como Casal Y que no somos capaces de acertar Que nombran a Bertucci y Bruglia en la sala primera Y no somos capaces de alguna manera De sacarlo de la sala Evidentemente, claro Se ve que algo en la política está fallando No, y en la justicia Porque el Poder Judicial hoy Reveló otro capítulo más De esto que se considera lawfare O guerra judicial Porque el fallo de la jueza federal Que a partir de un amparo De estos dos personajes Porque ya ni siquiera se le puede decir Porque el juez tiene que ser una persona intachable Que tiene que impartir justicia Sobre los bienes y las libertades de los ciudadanos Y en verdad Digamos Cuando sucedió el decreto Que removió O que movió de un lugar a otro A estos personajes No hubo ningún tipo de planteamientos judiciales Ni de los colegios abogados Ni de los colegios magistrados Pero parece ser que ahora la jueza Sobre un hecho de investigación Que lo que se pide Es en todo caso Que se presenten los pliegos Para que le dé respaldo al Senado Que es el órgano De la democracia Dentro del sistema democrático Del Congreso El Senado Que aprueba los pliegos Resulta que ahora Le dan la razón a estos muchachos ¿Qué opinión te merece esto? Y bueno Este La palabra corporación ¿Le suena? No, no le suena ¿No? Y corporación Hay una película Que no tiene que ver con eso Bueno Sí, sí Está claro Está claro El gran problema El gran problema El gran problema Es que están Digamos Mucho más allá Digamos Del respaldo Que le pueda dar El juez Contencioso administrativo Lo que sí Verdaderamente Claro está Es que Nosotros los abogados No No le tenemos Absolutamente Ningún respeto Entonces El juez El Poder Judicial Que ha conseguido Declarar inconstitucional La Constitución Realmente Nos da la pauta De cuánto chamullo Hay en lo nuestro ¿No? ¿Hasta qué punto Realmente El derecho Es algo real O es simplemente Una herramienta A favor de los grupos Hegemónicos Los abogados Inventamos la frase Que la biblioteca Tiene dos mitades Y una mitad Hice una cosa Y la otra mitad Hice automáticamente La otra Y después usamos La mitad de la biblioteca Que nos sirve Para lo que nosotros Queremos hacer Sobre todo los jueces Los abogados Si no los abogados En función de jueces Que son los que tienen poder Perdón 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 No es derivación Del derecho Es Un acto de poder Adrián Estos muchachos Prendieron fuego En la biblioteca Directamente No hay dos bibliotecas La prendieron fuego Directamente ¿Me equivoco? Así que se murió Bonadio Tenía ganas De escribir un libro Que se llamara Derecho penal creativo ¿Viste? Para agarrar a todos Con los colegas Que fuimos víctimas De Bonadio Y hacer un manual De derecho penal creativo Eso manual Manual de Estar en el proceso Penal creativo Y ahí Volcar todas las anécdotas Que tenemos todos No, lo que pasa Es que ¿Cómo estudiar derecho penal En 24 horas O 48 En 3 días? No, pero hay que ver Mucho más Mucho más grave Mucho más complejo Esto es una Clara lucha De los grandes Poderes hegemónicos Que no tienen Ninguna representación Popular Que han encontrado En la justicia El formato Para de alguna manera Hacer valer Sus Este Sus pretensiones O sea Nunca más vigente Marx ¿No? Que decía Que la expresión Del derecho Y del poder judicial No es otra cosa Que la de los grupos Dominantes Se encuentren Donde se encuentren Entonces Este La realidad Es que Nosotros seguimos Discutiendo Este Con los libros Y la biblioteca Y los tipos Cuando llega el momento Este Agarran Este El pollo Por el cuello Y hacen Lo que se le da La gana Entonces Me parece Que Este Presidente De la república Por el cual Tengo un gran afecto Y especialmente Le he votado Lejos de haber Creado una comisión Consultiva Que ninguna falta Le hace De tratar De humanamente Tratar de establecer Este consenso Con estos salvajes Lo que tendría Que llevar a la corte A doce miembros Este Volver a colocar Las cosas Donde tienen que estar Que es que Acá el pescado Se pudre Por la cabeza Es insostenible Que una corte Que durante Cinco años Vio Este desastre Que se ha hecho Del offer Y no dijo Absolutamente Una sola palabra Permanezca Permanezca inmutable Y de alguna manera Nosotros No le entremos A poner mano Entonces Bueno Basta Llegó el momento De decir Bueno Digamos ¿Cuál es el aporte Que le va a hacer Wimbers Darroca De números De grandes números De grandes títulos Y cuando vos Ves que llegan De alguna manera Terminan siendo Esclavos De los que mandan Entonces El poder judicial Tiene que tener Un control ciudadano Y hay que restituir La política Al lugar De donde nunca Debe haber salido Que es el Congreso O sea La verdadera Contribución Que hizo Menem Fue haber Envenenado La fuente Entonces Esto hay que volver A colocarlo En su carril Nada más Quien habla Es el doctor José Manuel Ugueira Prestigioso abogado De la matrícula Y Con una contundencia Del conocimiento De estas De estas Líder ¿No? No es que está hablando Como él dice Desde la biblioteca Sino que está hablando Con el fundamento De haber sido defensor De muchos Personajes En procesos Muy complicados Pero Nunca se lo ha escuchado Bueno Se lo vine Escuchando De esta manera Contundente Porque a veces uno Este Cuando estudió Derecho Y cuando empezó La profesión Con las ilusiones Y qué sé yo De repente se choca Con esta realidad Que es una triste realidad Y que También es crítico De algunas cuestiones En lo que refiere A la reforma Lo he escuchado En En varios programas Decir esto Y Y una de las cuestiones Bueno nosotros Entrevistamos hace poco Al vicepresidente De la Asociación Argentina De Juicio por Jurado ¿No? El doctor Y esto de democratizar La justicia Que hace 10 años Se pretendió hacer Y se frenó En esa misma corte Dice el doctor José Manuel Uweira En una corte Que a veces A vergüenza Habíamos sacado una corte Que daba vergüenza En la época Vicepresidenta ¿Se puede pensar En una justicia Distinta? Yo soy un amante Yo soy un amante Inventerado Del juicio por jurados ¿No? Viendo como nos fue Con la justicia federal Provemos Con el pueblo ¿No? Soy un amante Del juicio por jurados Porque Por lo menos Hay una definición Filosófica El que se hace cargo Son 12 tipos De la calle Te va bien Te va mal Son 12 tipos De la calle Muy difíciles De poder influenciar Este A Estados Unidos No les fue mal A Inglaterra Tampoco Este Y por lo menos Si la constitución De 1853 Dice que Tienen que tener El juicio por jurados Y en ese proyecto De ley Cuando lo eleva A Eduardo Will Que era Ministro de Justicia O Barrio Le dice Nosotros No aplicaremos Por ahora El juicio por jurados Porque nuestro pueblo Es un pueblo Bruto Este Poco formado No tiene las características Del pueblo inglés Ahora En 1994 ¿No? Este Prácticamente Habían pasado 100 años Desde el momento En que se dirige Ese proyecto Se supone Que el pueblo argentino Habría mejorado Un poco Sus niveles Sus estándares Bueno En 1924 Dice que Los juicios Serán por jurados En la República Argentina Y seguimos Y seguimos sin querer Aplicarlo ¿Por qué? Por la enorme presión De la corporación De no perder El sabot Y que de alguna manera Ellos sigan siendo Lo que administran La baraja Y nosotros No son los puntos Entonces Pogamos el juicio Por jurado Y a lo mejor Dentro de 10 años Llegamos a la conclusión A la convicción De que el juicio Por jurado No es apto No da los resultados Siempre hay una posibilidad De cambiar Lo que yo me resisto Es a seguir haciendo Lo mismo Y esperar Distintos resultados Así es Y tenemos Haciendo lo mismo Desde 1853 No va Ahora no va Funestamente mal O sea Porque yo creo Que el macrismo Lo que logró Es llevar Los estándares De degradación De la justicia A niveles Que ni siquiera En la etapa De la dictadura Se vieron Porque yo siempre Te digo El señor Timerman El padre De Timerman Jacobo La corte de Gabriela Y le ordenó A Videla Darle el derecho De opción Y se pudo ir a Israel Y el hijo Murió Atado a la pata De la cama Sin que Bonadio Le permitiera Irse a hacer Un tratamiento A los Estados Unidos Así es La verdad Que desde ese lugar Es una vergüenza Absolutamente Para todos Bueno Después de esta Demolidora Decadación Del doctor La verdad Que da ganas De seguir escuchándolo Y no fuera De seguir hablando Pero me parece Que el macrismo Llegó a la justicia A unos niveles De degradación Incalculables Y después Lo dijo Timerman Cualquier pregunta Que uno le pueda hacer Es casi inoficiosa Sí doctor Perdón No Yo coincido Es incalculable Porque Hubo épocas Determinadas En que se hicieron Muchas cosas Pero el nivel De descaro Que hubo En este último tiempo Es Incalificable La verdad Es incalificable Cinismo Perversidad Todos Todos los epítetos Del Y que no me vengan a decir Porque hoy Acaba de salir Están una Que encontraron En el teléfono De D'Alessio La resolución Con respecto A la causa Cuadernos Una semana Antes Una semana Antes Que los abogados Lo hubiéramos conocido Y los tipos Van a la justicia Estos tipos Van a la justicia Contra sus administrativos Para defender Sus pliegos La verdad Que hay que tener Una cara hermano Que es complicado Para defender Que pliegos Si realmente Entraron por la ventana Entraron por la ventana El cargo que tiene Pero Susana Este A ver Este Que te encuentren La sentencia Una semana antes En el teléfono No es terrible Como D'Alessio Tenés que cerrar El boliche Y Solta Bueno Yo creo que Mejor cierre Que esta Que esta palabra Y ni hablar No Dale 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 Ni hablar No Ni hablar Del top 9 El top 9 Un tribunal oral Creado por Macri Para que le caigan Todas las causas De Cristina Porque Cuando Claro Nosotros A mí me toca Defender En En la causa Memorando De Irán Y en su momento Cuando se eleva A juicio Esa causa Vamos Queremos participar Del sorteo Estaba Níbal Ibarra Estaba Tragueiro También El defensor De Sarini Todos queríamos Ver Cómo se iba A hacer Ese sorteo Queríamos Poner Peritos Todos Nos dicen Mire Acá hay que Apretar Un botón Y listo Si ustedes Quieren venir Con peritos Tráiganlo Pero lo único Que les vamos A mostrar Es que se aprieta Un botón Y sale El tribunal Claro Después Nos enteramos ¿Dónde va a tocar? Iba a tocar 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 La realidad Y bueno Decir que ahí la corte No sé qué fue lo que pasó Con un lapsus De decir Tanto no podemos tirar De la zona Y fue la corte Que por acordada Disolvió ese tribunal Pero qué diferencia hay Con Maíques en casación Con Brublia Con Bertuccia En la cámara De apelaciones Qué diferencia hay Con el top 9 No hay ninguna diferencia La tríada La tríada Conte Grave En provincia Casal En la procuración Nacional Y Maíques Ahora como fiscal En la ciudad Bingo Bingo Sí, sí Por eso Pasa la justicia A la ciudad Es un tema A analizar Bueno doctor Le reagradecemos Toda su La entrevista Y no vamos a volver A llamar Yo Como dice Con ser uruguayos A las órdenes Me parece que Hay que comprometerse Con una picada Cuando las medidas sanitarias Lo permitan Una rica picadita Con una cervecita Que se quiere Todo el programa Estoy Muy agradecido Muy agradecido Por la invitación Muy amable A todos Gracias a usted Por la entrevista Gracias Gracias Gracias.